Para Héctor, me gusta, está bien. No es un Eric que me imponga tanto como el Morphine, ok? Pero entra en línea mucho más rápido y va de acuerdo a lo que veo en el draft del equipo de miscos. No termina encontrando la apertura, parada es el objetivo, Stinger rápidamente con la nova, la fisura termina bloqueando, Chaos Ball conecta, Prada con el Thunder Strike, Stinger intentando el bloqueo, Skopi mientras tanto se anticipa, tiene botas y termina bloqueando y el First Blood le ha de pertenecer a Héctor. Uno más, míralo, fe y se muere, escúpele, lo que sea, Prada en sombra, cuidado, intenta jugarse la alberga y el First Blood le pertenece a Héctor. Te quiero mucho, un poco más cómoda, Parker, le va a pasar bien, no tienen cómo matarlo, la verdad, me sorprende. He visto a muchos equipos jugar un Dying 3 simplemente para modificar el impacto del Morphine en la línea, sobre todo cuando hay un Shaker, ¿no? Es en la parte inferior, donde el que la sigue, la consigue, o acoso, ¿no? Cualquiera. No va, Genek intenta con el Roller Mulder, pero la baja se la termina llevando a Stinger y el segundo kill para el equipo de Viscous, arrancando un poquito mejor esta partida, el intercambio de farm en la línea de medio, por ahora debería ser muy parejo. Pyro Pay molesta mucho con el Shadow Strike, pero no creo que el armado tenga muchos problemas. Un Bracer, el Kunka, un Majuwan y ya estamos. Leostal ya ha quemado básicamente todo su mana y... Ah, este KM Dinabol, lo ardiendo ahí, Héctor Prada, en top, cuidado, el Shield Crash, ¡Conecta! Entonces, otra baja esta vez para Sacred 3 a 0, bueno, la línea de top, ok, o sea, no hay problema mientras aseguremos que Parker pueda formar, ¿no? Balling Boulders de nuevo, el peligro, Héctor, Prada, hacia atrás, regenera con las jarras en el Magic, Stinger, es quien es que termina asegurando la baja ante un muy descuidado K1, ¿no? Viscous debería intentar entrar en línea antes de que Parker se le salga de las manos, fisura, bloquea, Glimpse, y un golpe más. Denchant Taurin termina asegurando el cuarto kill a favor del equipo de Viscous y en contra de tanto Burst, Disruptor tiene que tener mucho, mucho cuidado de su posición, la verdad, ¿eh? Porque recordemos que en la parte inferior también encontramos a Frank un poquito mal parado, la Nova, termina asegurando la baja, Héctor, el siguiente stun del Chaos Ball encima de Gennett, llega un poco tarde permitiéndole el Rolling Boulders en rango de la torre, 5 a 1 para Viscous, incesante presión y juego agresivo que mantiene en el mapa, ¿eh? Llector, 11 cargas en el Magic, Stinger, Stinger rápidamente en Frost by Chaos Ball, 2 segundos, reality rip, reduce la armadura, Gennett, quema las caras en el Stick, la patada y así a la Crystal Made en la baja se la termina llevando Frank poniendo el segundo kill en el marcador para Infinity, en jungla mientras tanto Sacred presiona trama, a Prada, a Prada, forzamos el Glimpse que ahora hace un poquito de daño, ¿no? Ahora, ahora sirve para robarse kills el Glimpse, ¿eh? ¿Por qué? Mago tiene el combo XMars Spot, en cualquier momento Shadow Strike llega, la X, el Torrente, TP de respuesta, el Tótem, conecta, cargas, Magic Stick, pisura y esto es todo, Leonstein termina cayendo, Gennett para buscar el counter kill, muy cerca de la torre, pero la siguiente olea de Chris acaba de llegar, el impacto de Tidebringer que no lo agarra, Scott Fil evita jalar el agro de la estructura y Gennett en peligro, Dormago regenera, evitamos el Rolling Boulders y ahora no estamos en nuestro barrio que digamos, Torrente, lo evade, muy bien, Gennett, Totem conecta, cuidado, Kunga, golpea, Tidebringer, Tidebringer, intenta mantener a Ray al enemigo, pero esta va a ser otra baja más, a manos del equipo de Bisco, con un 8 a 2, arrancando mucho mejor este juego, al final del día, sí, logran una baja encima del Kunga, pero a Prada le termina costando la vida, Stinger en peligro, ha salido por dos, Kira Payne, le le asegura un doble kill y recuperando un poquito el ritmo del juego Infinity. En cuanto a rotaciones se refiere, pero la primera llega a la parte inferior de aparecer, un final de llegar, cuidado, Frank, en peligro, Fantasen también, Gennett, se perfila, Tidebringer, conecta, Rolling Boulders, ponen zona segura, Frank, el relativo ha terminado recolocando, jalamos el aro de la torre, para que así no lo reciba Héctor, mientras tanto el Gleams no termina recolocando, pero el daño progresivo y la regeneración de tantos golpes termina permitiéndole otra baja a favor del equipo de Bisco y otro más, golpe tras golpe, Héctor se regenera, es el doble kill, para andar en mano, 11 a 4, 4 en el marcador, Infinity, sintiendo la presión, creo que hay un poquito de luz afuera, no, ya está todo negro, ¿qué pasa? Smoke, el equipo de Infinity, y el objetivo claramente sector en la parte inferior que está muy adelante en la línea, aún Frank no tiene el Doom, está a medio nivel de tener habilidad, Frostbite, Nova, Chaos Ball, fisura, torrente, Tidebringer, muerto, pero está, llega Shadow Strike, cuidado, Sonic Way, conecta, limpiamos las ilusiones del CK, silenciado intenta retirar, hace rápidamente el Goshi, pufle la resistencia, es que no recibe de llena, es que llega con la cadena de estúlcico en el tótem, más un golpe más de tu arma, o aseguramos otra baja, pero es el siguiente, la lista, 4 por nada, limpio, y sin intercambio, Viscos, deshollando aquí a Infinity, y la menos, vamos, torrente, Smart Spot, colocado, no está en aprietos, Gené, llega desde atrás, Mago, aguanta, dos Razers, le permiten aguantar mucho castigo, mientras tanto, el Echo Slam, termina siendo el mínimo de daño, lo cual le termina costando la vida, pero hoy lo está también a muerto, y para esta siguiente, la lista, Ghost Ball, Realty, Rivel Dominating, llega para Héctor, mientras tanto, Gené, Gené, aprietos, Fantasma, avanza, Sacred, con el Sheer Crush, Flash, Gené, quien lo mata, tú y yo, el Dark Mago, con el Gole Kill, y Alonso Bobo, para este Konka, y el equipo de Viscos, sigue arrollando esta partida, Infront of Blade, ya saben que su evolución, y allá estaban ahí, faltaba que el disruptor le mete esta distancia, y la presentación se va a encontrar de cara con quien, con el Armado, o Ex-Marx Spot, corriente, con la runa, Goshi, si bien un Stugman, la abuela, ¡Uh! Leo, pero no logra evitar el impacto del Goshi, pero Dark Mago está durísimo, bajo el efecto del buff del round, mientras tanto, Realty Rift, ¿para qué se metió Gené? Yo no sé. Mientras tanto, Parker llega muy de cerca, porque no le están dejando muchos espacios libres para farmear, el Airshaker de Stoppill, mientras tanto, en top, aprovecha que su equipo tiene bastante dominio del mapa, para asegurar un poco de formas a tener en la daga, lo cual, está muy cerca, ni siquiera de Arcana. Ojo, en top, Gené, Leo Style, agarramos mal parado a Sacred, donde está el apoyo, alguien que me ayude, Sony Wave, Sacred, el Ghost Ship, lo buffé en resistencia, pero está dentro del Starry Storm, así que es incapaz de escapar. Por fin, un kill bueno para el equipo de Infinity. ...de las tier 2 y en la jungla del enemigo, pero sigue siendo una buena partida para ellos, así que los que ahora tienen que intentar aprovechar, que necesita equilibrar un poco entre juego agresivo, y no permitir mucho control, y el Freezing Field de la Cristal Mede, pero qué tal baiteada que se acaban de comer, Stinger, se le lanza dos héroes del enemigo, y aunque hubiera muerto de igual manera, el intercambio vale totalmente la pena, lo triste es que aquí ni siquiera la Cristal Mede murió. ... ... ... ... ... Oh, boy, that is an echo. Yeah, Earthshaker is doing the work. Sometimes you just find the Morphling. Like you said, farm in a stack. Oh, I didn't even see that. Oh, no. I was like, guys, I need the Philostone, not you guys. Give me the money orb. Genick bottom lane rolls in. There it is, Schofield, waiting there to punish him and with the help of the Sacred, they'll pick themselves up another one. And they re-smoke right back to the mid lane. Actually, just TPing top on the Dark Mega. That might be one of the most trash. So this is going to be spotted by that ward. Yeah. They're going to smoke up, I think. Oh, the Dire? No, they don't. They actually don't know. They saw the couriers, but the scan way off, and with that, they'll just grab themselves a quick Roshan before Infinity can do anything about it. They're actually smoking. They're smoking super late, though. Net Worth lead, but now they're going. Stomp on to two. Big silence in there as well. They will take down the Kunkka to start the fight. Leo style with a Sonic wave to try and push them back, but it's the Morphling doing work. He takes down another, but he is out of mana now, and he is going to be left alone. Two heroes there to help finish him off. Backside of the fight. Anything else happen in there? It doesn't look like it. A three for two. Infinity. That's not too bad for Infinity. Actually coming out ahead. That looked really good for them. I loved the split from Infinity, right? As soon as the fight ended, they actually just went to top-bottom, and they instantly started clearing waves. He pops a BKB on the Chaos Knight. After Shadow Bane did. I think he wanted to run the Trada, but... He, you know what? He instantly swapped us. Yeah, he switched his hotkeys. That's what it was. That's funny. It's like, I just looked at his items. Yeah. They have a second fort. I mean, they could fight this. I mean, they've still got Aegis. I don't think they really care. Nah. They're feeling fine. I mean, you can't lose a second lane of Rax. They have to defend here. There's an AC done on Dark Mago, though. Oh, I did not notice that. Lane. Scott, no strength. Oh, there it is. The Echo. Where's the Echo? They get the kill anyway. Prada tried to save him, and instead he's just going to go down as well. Now they're looking for more. LeoStyle back, held in place by the both of Swashbuckle through, and there's the GG. Just like that, Schofield slams another one for Beast Coast. Wow. Yeah, incredible game by Beast Coast. I mean, it was just methodical all the way through. They had, you know, all the tools to deal with this. And then, you know, it was interesting. And then, you know, it was interesting. 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 It was interesting.